Un camino, un destino, eterno viaje circular Tantos sueños tan inquietos, tantas pasiones que abrazar Tantos anhelos que alcanzar, y tanta vida conquistar Travesía de colores, con mil matices llegarán Renovándose en canciones, que nunca dejan de girar Seguir andando sin parar, caer, golpearse y levantarse una vez más Travesía de Navidad, que tanto quita como da Nos recuerda que hay amores, que nos enseñan a mirar Que nada cambia por cambiar, que todo vuelve a comenzar Seguir andando sin parar, caer, golpearse y levantarse una vez más Reos, reos, juntos, reos Y de todo vuelve a su lugar, travesía sin final Reos, 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 reos Reos, reos, reos